Autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre aún no han sancionado el vehículo tipo microbús de la Ruta 8 Inmaculada-Montecarlos-Mercados, que se vio involucrado en el accidente donde perdió la vida Francisco Javier Aplicano Aguilera, de 67 años de edad. Debido a que el día del accidente, esta unidad andaba circulando fuera de la ruta establecida. Bueno, yo estoy esperando que de manera voluntaria venga el propietario de esa concesión y se presente porque se le puede aplicar una multa por desobedecer las disposiciones del IHTT porque no era la ruta de él, la ruta es de la calle de la 9 de enero, de esto del lado de la Baleada, a salir a la intersección. No sé qué andaba haciendo en realidad ahí, pero ya tenemos conocimientos que buses como de la Inmaculada, como de la Ruta 1 de las Colinas, agarran esa calle de la parte de atrás del Lagash y van a salir a la parte de atrás del Palacio Judicial para interceptarlos ahí en el Boulevard. Esas cosas no se pueden hacer. ¿Por qué sucede esto? Porque no aprovechan el tiempo, van cortos de tiempo porque ellos mismos lo permiten. Van a vuelta de rueda esperando que si sale un pasajero, no hay, pues voy a irme despacio, esperando quitarle el turno al otro y al final estas son las consecuencias que se dan, atropellamiento, muerte, entre otras cosas que pueden pasar. Pese a que el informe elaborado por los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte establece que el vehículo tipo Microbús es el participante 2, siempre aplica la multa según el funcionario del IHTT. Claro que aplica porque tránsito hace su trabajo. Nosotros como IHTT hacemos el nuestro, que ellos no tenían que pasar por ahí. ¿Por qué pasaron por ahí? No han dado ninguna explicación. Entonces, desobedecen las disposiciones del IHTT cuando ellos ya tienen un corredor establecido, que no pueden pasar por ahí. Estamos hablando que si había mucho tráfico, ¿cuántos metros avanzaron? Casi, póngale usted, casi 800 metros. Se salieron de su ruta para pasar al barrio Los Fuertes, donde dejaron la colonia de 9 de enero atrás para pasar por barrio Los Fuertes. No entendemos en realidad porque hasta el momento ellos no han dado ninguna explicación. ¿Se constató que llevaba pasajeros la unidad? Bueno, yo miraba a una gente ahí, pero no sabemos si eran pasajeros o venían de hacer algún mandado, venían de un taller. No tenemos más información porque ellos no se apersonan acá. La advertencia es para todas las unidades que cambien su ruta sin previa autorización que serán sancionadas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.